wow 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 que emociones tan fuertes nos han dejado las últimas semanas en todo el fútbol en general si alguien pensó que el fútbol en este regreso después de la pandemia del coronavirus iba a estar afectado porque no haya público porque no haya polémica porque no hayan diferencias de opiniones estaba muy equivocado el fútbol está aquí y el que nos quejemos es precisamente que lo que nos hace saber que está de vuelta julio muñoz antes de pasar a cualquier cosa quiero recordar algo es solo fútbol bro es solo fútbol estamos mejorando en los intros muy épico muy épico este intro la verdad muy bien jorge oye vaya si algo le agradezco al fútbol precisamente es que cuando empezamos este podcast se está poniendo pues bastante tenso todo en el fútbol y hablando de en general no se están dando cosas como las de learpool que no quedaba campeón hace muchísimo el tema de pues la polémica en españa de cómo ha sido todo entre barcelona y real madrid y bueno precisamente ahorita el vallen arrasando hay bastante que hablar bastante que hablar interesante que nuestro proyecto nació en una época donde no había fútbol sí 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 y eso es lo más de hecho cuando cuando empezamos los los primeros programas decíamos que estábamos necesitados de que haya fútbol y ahorita que está precisamente con nosotros julio lo estamos disfrutando de verdad de verdad más que nunca julio vamos a empezar platicando con la goleada a mitad de semana de el manchester city al liverpool el campeón más tempranero de todos los tiempos julio si había alguien que perseguía al liverpool era el city y qué fácil lo hizo ver el equipo de guardiola normal no normal de verdad normal pues sí yo bueno no sé si viste las celebraciones del liverpool me imagino que no durmieron muy bien en esos en esos días fueron creo que cuatro días después del partido en los que los proclamaron campeones y pues claramente no tuvieron una buena semana de descanso por todos los festejos que hicieron y pues claramente el resultado de ese partido fue un 4-0 a favor del manchester city por pues por lo mismo porque los no creo que los jugadores del liverpool hayan estado físicamente en su mejor en su en su mejor en su mejor forma si eso y julio lo que es para un equipo como el city ya jugar sin la presión lo que es para el liverpool inclusive ya como tú dices relajarse dar el partido como uno más pero yo te voy a decir algo al city considerando que obviamente ya se le fue la liga le queda la f cup lo pongo como el principal candidato a ganarle y creo que en eso concordamos y pues teniendo la serie arriba contra el real madrid en champions yo creo que es un firme candidato también a ganarlo a julio si en estos bueno en estos momentos de la temporada estamos especulando mucho no hay muchos equipos a los en los que creemos que pueden dar el siguiente paso como el bayern munich que acaba de ganar la copa ganó ganó la copa y la liga de alemania y lo veo igual como un gran gran candidato a ganar la champions league igual que el manchester city pero pues el city el city me gusta me gusta me gusta lo que lo que ha hecho el city pero no lo veo como como el que seguramente va a ganar la fico porque ahorita veo al manchester united muy metido muy bien desde la llegada de bruno fernández ha cambiado el vestuario se ve un vestuario mucho más positivo los 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 jóvenes están jugando este mason greenwood está jugando un fútbol de nivel altísimo siendo titular casi todos los partidos al igual que rashford y marcial y kevin de bruno kevin de bruno es cien veces más jugador que todos esos yo lo sé pero hay que ver el partido o sea primero que nada hay que ver si de casualidad se van a topar esos en la final porque las semifinales es manchester united contra el chelsea y va a jugar el arsenal contra el manchester city y hoy el arsenal ayer ganó el arsenal al 2-0 al wolfs de raúl jiménez entonces yo creo que en este en estas épocas claramente como acabamos de ver el 4-0 que ganó el manchester city al libre pues no podemos especular nada hasta que sucede el partido y julio en eso tienes un gran punto porque porque el manchester city antes de este partido contra el leopold recordemos perdió el título perdiendo contra el chelsea y ayer domingo pierde 1-0 contra el southampton nada más y nada menos julio entonces pues si pues queda algo como de pues por pensar no por este equipo está a la especulativa aunque no hayan jugado con todos sus titulares ayer creo que si llama un poquito la atención julio te voy a dar la razón y creo que es momento de hablar del manchester united tú lo mencionaste ahorita son dos nombres claves en este momento en el manchester mason greenwood y bruno fernández julio metería un tercero perdón por interrumpirte paul pogba ah bueno 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 pero poco es un consolidado y si algo le hizo ya en el manchester es que ese tipo regrese claro no sólo eso porque es es la combinación de todo porque a la llegada de bruno fernández hace que pogo va confíe más en el proyecto tú veías a poco al el a principios del año y en verano ya se quería ya se quería ir del united y ahorita ya seguramente él capta que la primero que nada que el vestuario está mucho más positivo mucho más competitivo están yo estoy seguro que van a terminar entrando a la champions league el próximo año me parece que pogo necesitaba eso necesitaba de un líder que llegara que se que comparta ese ese pensamiento ganador que tiene pogo aunque pogo a veces se le puede se le puede votar se le puede sí porque está joven y dice ah no soy la estrellita y bueno ya llegó un uno más más grande que él y claramente ha llegado acá desde que llegó bruno fernández no ha perdido el manchester united está increíble gran fichaje julio definitivamente a los que cuestionaban esa inversión yo me incluyo cuando el manchester united decidió apagar esa esa tarifa pues se me hizo bastante pues considerable no para un equipo que acababa de gastar inclusive 60 80 millones por harry maguire y luego posteriormente contratarlo a él se me hacía algo descabellado pero como bien tú dices julio lo está haciendo bastante bien el niño mason greenwood haciendo lo suyo creo que estamos viendo no sé si un cambio en el manchester pero si un equipo que quiere clasificar a champions y como tú bien dices está en la efe cup quien quita que que puedan salir triunfantes en esta temporada sin duda y me parece muy especial lo que estaba lo que estamos viendo con la cantera del united porque porque tú ves a una cantera que está surgiendo ya pues a muchos muchos chavos que están saliendo de la cantera del united entonces ves a un equipo que ya no es el equipo que sufrían hace unos tres cuatro años que no tenía jugadores sino que ya tiene una cantera considerable que está en el proceso de transición al primer equipo y aparte tiene figuras como paul pogba tiene figuras como bruno fernández marcos rashford que ya está cien por ciento consolidado en el equipo como como el número diez y el y el y el líder inglés dentro porque harry mcguire harry mcguire yo no sé por qué le dan la capitanía harry mcguire sí sí porque es el central con la personalidad y con la actitud a mí me fascina harry mcguire a mí igual me fascina pero tiene muchos errores viste el gol que le que el primer el 1-0 que que metió el burnermouth contra el manchester united hasta tú tienes errores julio yo lo sé yo lo sé solamente solamente me sorprendió que le dieran la capitanía a a mcguire en vez de dársela por ejemplo a un consolidado en el equipo como david egea sí bueno sí probablemente sí por el tiempo que lleva es correcto lo que tú dices de hecho el manchester ahora es quinto en la premier league julio e inclusive le saca esta semana tres puntos al wolverhampton como tú bien dijiste anteriormente de raúl jiménez quien pues perdió nada más y nada menos que contra el arsenal arsenal un equipo que siempre criticamos que siempre pues le pegamos con todo y hay que decirlo esta vez hizo bien las cosas y pues se impuso a al wolverhampton que sí a veces como que este partido nos hizo recordar a todos que el wolves pues sigue siendo ese ese wolf ya me entendiste no está todavía al nivel chelsea arsenal y demás aunque siempre le saca pues a veces puntos yo creo que se le va el partido de una manera pues bastante pues fea quisiera decir algo curioso porque el arsenal es el equipo que está debajo de la tabla del que el wolf exacto y el y el gol el 1-0 que lo mete bacallos acá es un niño de 18 años de la cantera del arsenal que viene muy bien imagínate o sea lamentablemente el arsenal no ha tenido la mejor temporada pero yo creo que es un equipo que está en ese proceso de transición como lo estuvo el manchester y un área hace unos años y que creo que eventualmente este año lo veo difícil pero ponle tú que el próximo año o en dos años lo veo consolidándose en la champions league si estaría bueno sería fenomenal no que el wolves siguiera este proyecto que pues hasta el momento le está trayendo buenos dividendos independientemente de lo que haya pasado este fin de semana julio antes de pasar a las siguientes ligas quisiera ser quisiera subirme un barquito por allá julio quisiera así treparme de cierta forma y lo voy a mencionar me subo al barco oficialmente del leeds united equipo que dirige nada más y nada menos que marcelo bielsa y que en este momento es primer lugar con 78 puntos de la championship que es la segunda división en inglaterra en este momento le gana al west bromich y a otros y a otros equipos como el nothing and forest el fulham inclusive así que julio recordemos el primero de la segunda división en inglaterra asciende directamente no tiene que jugar ningún tipo de playoff yo me subo con marcelo bielsa un entrenador que a todos los vuelve locos julio muy bien muy bien me parece que es un proyecto que lleva muchos años tratando de llegar a la primera división y me da muchísimo gusto por marcelo que seguramente se consolidará en la premier league este año y definitivamente bueno julio toca hablar de unos que no pierden nada regresamos con el bayern munich y y y y y y y y y ¡Suscríbete!